Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Yo bien, yo fantásticamente bien. Hoy me he metido a fraile. Dicen que hay que ser, ¿cómo era? ¿Hay que ser cocinero antes que fraile? Pues yo, el tirón. Fraile, cocinera, de todo. Eso que veis ahí detrás de mí, ¿lo veis? Que es pequeñito pero matón, ¿lo veis? Eso es un bonsai. Bueno, es un bonsai de la marca, la famosa tienda sueca, que según todos los gurús de los bonsai, es una caca de la vaca. Pero bueno, a mí me gustó. Y mezclando eso con que mi pareja me trajo un regalito de río tinto, una piedra del río totalmente roja y preciosa, pues lo he plantado en una maceta que me parece que es mucho más bonita para él que la que traía en Ikea. Y le he añadido a esa piedra como si yo fuera una experta bonsaísta, que no lo soy. Que yo no he hecho eso en mi vida. En fin, a todo hay que atreverse. Estoy estrenando mi nueva cámara Canon M50, que me tiene enamoradita. Y bueno, tengo una pintilla rara aquí, porque resulta que estoy delante de la ventana, pero tengo las presiones echadas, porque hace un calor en Sevilla todavía. Que te mueres. Así que tengo, no sé, la luz me viene desde arriba, parezco, yo qué sé, pensé que voy a entrar de pronto en otra dimensión. O que me van a... O que me van a llamar de... Eso, que me va a llamar Jiménez del Oso de un momento a otro. ¿Veis? Bueno, esto es... Mi vida. Sé reírme de mí misma. Total. Que... Que os voy a enseñar cómo ha quedado el bonsai. ¿Vale? A ver si os gusta. Y... Nada, cuando veáis el clip de vídeo, pues ya me despediré de vosotros. Venga, vamos con el vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.